Música Suerte que el destino te ha traído a mi casualidades celestiales Un ángel está en mis manos y cambió sus alas por quererme a mi Tengo que pagarte con el corazón, soy poquito el precio Si veo la vida es por ti y si doy un paso es con rumbo a ti Porque tenemos algo en común, mismo destino, mismo cambio de estación Y coincidimos en deseos, en darnos besos Porque tenemos algo en común, el mismo sueño, el mismo instante en el reloj Y coincidimos abrazándonos, sintiendo el mismo amor Mirándote a los ojos todo cambia en mí, nuestras miradas son iguales Sentimos el mismo amor, no existe nadie más, solo tú y yo No importa si hace frío, llueve o sale el sol, el tiempo es lo de menos Si cruzas el cielo, cuando estás aquí Y miro todo hermoso teniéndote a ti Porque tenemos algo en común, mismo destino, mismo cambio de estación Y coincidimos en deseos, en darnos besos Porque tenemos algo en común, el mismo sueño, el mismo instante en el reloj Y coincidimos abrazándonos, sintiendo el mismo amor Y coincidimos abrazándonos, sintiendo el mismo amor Porque tenemos algo en común, mismo destino, mismo cambio de estación Y coincidimos en deseos, en darnos besos Porque tenemos algo en común, el mismo sueño, el mismo instante en el reloj Y coincidimos abrazándonos, sintiendo el mismo amor Algo, algo en común Solo tú y yo Solo tú y yo Algo en común